¡Ey! ¿Qué tal estáis? Bueno, ya sabéis, soy Carlos desde Santander, fijaros, la bahía más bonita del mundo. Y vengo a contaros mi resultado, un poquito de mi historia, para que conozcáis algo sobre mí, aunque quizás algunos ya la sepáis, ¿no? Bueno, deciros que durante más de 30 años he sido metre, sumiller, alta hostelería, de estas de hoteles de cuatro estrellas, restaurantes Michelin, todo eso, ¿no? Pero al final estaba que no podía ponerme de puntillas, ni subir las escaleras, ni abrocharme los cordones de los zapatos, estaba todo el día sin vitalidad. Tenía un sobrepeso que pesaba casi 120 kilos. Al final, mi cuerpo me paró. En septiembre del 2014 mi cuerpo dijo hasta aquí, caí de baja, y después de 20 años en la empresa me despidieron. Pero bueno, siempre digo que todo pasa por algo, ¿no? Gracias a que me despidieron he encontrado mi empresa de nutrición, de la cual estoy encantado. Con ella he corregido, ya voy por 30 kilos de peso y cada día me encuentro un poquito mejor. Pero bueno, al final yo siempre digo que el sobrepeso se paga con la salud, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Decimos, bueno, ya lo haré mañana, pasado, quítate esa barriga, ¿para qué? Y al final te garantizo que el cuerpo te pare. Y cuando el cuerpo te para, dices, qué tonto he sido. Bueno, es así, no sé por qué, pero el ser humano funciona así, ¿verdad? Un día me regalaron un taller facial, fui a probar nuestras cremas. Cuando vi de qué se trataba que era esta empresa, no me fui por respeto a la persona que me había invitado y a la persona que estaba allí. Yo tenía una imagen muy mala de esta empresa, no quería saber nada de ella, súper crítico. La ponía a parir siempre que podía. Pero bueno, escuché lo que tenían que contarme, probé las cremas, me gustó como me quedó la piel, la verdad, me gustó muchísimo. Y me hablaron de nutrición, me dieron conceptos que yo no había escuchado y me interesó muchísimo. Me hicieron un estudio de bioimpedancia y me contaron cómo estaba mi grasa, mi grasa visceral, mi masa muscular, mi edad metabólica, Virgen Santa, una edad metabólica disparada, que la edad metabólica es la edad que tu cuerpo representa por dentro, que tiene que ser 15 años menos de la que tienes. Y si no es así, hay un problema de salud. Y mira, me decidí a comenzar con la nutrición, totalmente convencido de que no iba a funcionar. Tengo el grado superior de cocina, me encantan las catas, me encanta cocinar, sigo haciendo catas con mis amigos, ya no puedo trabajar en la hostelería, pero mis amigos cada dos por tres, venga, vamos a catar. Bueno, así lo hice, dije, me voy a llevar la nutrición para demostrar que esto no funciona. Pero al tercer día me levanté con una vitalidad realmente interesante. Llevo, va a hacer ahora mismo, 5 años con esta nutrición. Y como sabéis, 30 kilos de grasa menos, cada día con muchas más ganas, con 5 kilos más de músculo y con ganas de comerme el mundo. Si necesitas un cambio, escríbeme, todo se puede hacer. Nos vemos en los bares. ¡Chao! ¡Chao!